En la víspera del 90 aniversario de la fundación del PRI, el panorama para los bloques de poder dentro del organismo se percibe adverso. El otrora hegemónico tricolor se encuentra a menos de seis meses de la renovación de la dirigencia de su Comité Ejecutivo Nacional, un fenómeno que no podría caer en peor momento tomando en cuenta que la nueva presidencia del partido se determinará mediante una votación interna un mes después de las elecciones ordinarias en cinco estados. Por ahora, son tres los nombres que se perfilan con más fuerza para llegar a la máxima silla del partido. El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz y la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco. Todos ellos han hecho públicas sus intenciones de encabezar al tricolor. Otros de los personajes perfilados para el proceso de renovación son el ex secretario de Salud y ex rector de la UNAM, José Narro, el ex gobernador de Durango y dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Ismael Hernández, además del ex secretario de Gobernación y actual senador de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, de quien no se sabe si buscará la dirigencia o si utilizará su capital político para fortalecer otra candidatura. Más allá de la selección de un nuevo dirigente, el reto friista en 2019 es redefinir su rumbo como partido y brindarle al electorado un proyecto que logre convertir a las bases y militantes en un organismo unificado.